Ya está todo listo y tal vez dentro de muy poquito tengamos una buena noticia. Malena Costa y Mario Suárez han querido compartir con sus seguidores en las redes sociales los últimos momentos antes de dar a luz. Vamos, vale. El futbolista y la modelo se han despedido de su perrito roco y han puesto rumbo al hospital esta misma mañana. Visiblemente tranquila, Malena Costa dará a luz a una niña de la que aún no nos ha querido desvelar su nombre. Eso sí, solo tenemos una pista y es que empezará por M, al igual que la modelo y el futbolista. Ya está todo preparado y estaremos muy pendientes de la pareja que está a punto de darle la bienvenida a su pequeña.